¡Hola! Buenas noches a todos mis paisanos Muchas, muchas gracias Por acompañarnos hoy en día Estamos contentos de presentarnos una vez más Después de tres, creo que tres, cuatro añitos que no Tres años que no nos reunimos aquí con ustedes Y les esperamos Una noche bonita, la que puedan disfrutar, cantar, bailar Como Vicky, gracias por la invitación, amigo Gracias, y vamos a tratar de complacernos a la gente de Campeche Que se dejó venir, que nos vamos a hablar en el pueblo, en el rancho Gracias, te acompañamos ¡Ale! A tratar de complacernos, gente de Sintalapa Que también se van a sacar a venir, vomitando No me quedaron bienvenido, pero por ahí Esperamos disfruten Poder complacernos Y nos arrancamos con referencia de Julio Navarro, Sorteño Banda ¡Sale! ¡Banda! ¡Banda! Pensar que una mirada Sería la puerta al país Al mirarme en esos ojos Me fue acercando a mí Mi corazón sello contigo Reconozco que al tocar Me tembló hasta el acerido Provocando un relleno Me pusiera frente a freguer A brindar en todo el mundo Que mi vida y primavera Que mi cielo lo pinta ¡Banda! 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 Poco a poco a la distancia me fue acercándole a ti Mi corazón sello contigo, reconozco que al tocar Me tembló hasta la fe y provocando que yo me pusiera frente a frente En mi vida y primavera que me hicieron la pinta Unos lindos, y cuando te hago en algo, entiendo que jamás lo que te ayudó El sexo es un lindos, y cuando te hago en algo, entiendo que jamás lo que me hicieron Y cuando te hago en algo, entiendo que jamás lo que me hicieron Sabrábamos vivir con el poder, y verdaderos o sojito de él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!